Hoy en la confesión de mi secreto Nací de un corazón que está desierto Con tres palabras te diré todas mis cosas Cosas del corazón que son preciosas Dame tus manos, ve Toma las mías Que te voy a confiar Las ansias mías Son tres palabras solamente Mis angustias Y esas palabras son Como mi gustas Música Dame tus manos, ve Toma las mías Que te voy a confiar Las ansias mías Son tres palabras Solamente mis angustias Y esas palabras son Como mi gustas Música 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 Música